Esta charla del día de hoy es parte de un ciclo de conversaciones, charlas que estamos teniendo y están siendo organizadas por el Ministerio de Ambientes y la FECIC de Uruguay, con apoyo de la Carta Internacional de Datos Abiertos y del BID, con la intención de brindar información y poder contribuir a las ideas y proyectos que están pensando ustedes y que van a presentar en el concurso de datos abiertos climáticos que estamos lanzando. En el día de hoy la charla es sobre el seguimiento de la primera contribución determinada a nivel nacional, para eso está Virginia Sena, que ella es consultora sobre cambio climático. BID está trabajando con el Ministerio de Ambiente y nos va a hacer esta presentación en el día de hoy. Creo que no me olvido de nada, al final de esta charla les repasaremos cuáles son las fechas, en principio tienen hasta fin de mes, para presentar su idea y proyecto, y después de eso van a trabajar junto a nosotros en la creación específica de un proyecto, con los datos que están disponibles de parte del Ministerio de Ambiente y la FECIC. Muy bien, de mi parte nada más, te dejo abrir el lugar para que comiences tu presentación, casi siempre lo que estamos haciendo es que al final las presentaciones de los panelistas, abrimos el micrófono para preguntas específicas sobre los proyectos o ideas que están pensando, o para alguna consulta que tengan sobre la presentación puntual, pero también si la quieren hacer en el medio, mientras que sea, levantando la mano y no interrumpiendo a la expositora, por supuesto que no hay problema. Virginia, te dejo el piso a vos. Bueno, muchas gracias Mercedes, creo que están viendo ahí ya mi pantalla, sin problema, ¿me confirman? Bueno, como les decía Mercedes, yo trabajo en la Dirección Nacional de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, y mi principal tarea es el seguimiento de esta primera contribución determinada a nivel nacional de Uruguay, que bueno, que les paso a explicar qué es, porque en general dicen qué es eso de la contribución determinada a nivel nacional. La contribución determinada a nivel nacional es un documento que se presentó a la comunidad internacional, que lo que contiene justamente es eso, la contribución que Uruguay puede hacer para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue, ya les digo, un compromiso internacional, que fue adoptado en la Conferencia de las Partes de la Convención en el 2015, luego fue ratificado por muchos países, y Uruguay también es parte de ese compromiso. Entonces, ¿cuál es la idea del Acuerdo de París? Es hacer un esfuerzo conjunto entre todos estos países que forman parte de este acuerdo, para poder limitar el aumento de la temperatura que se viene registrando en el planeta desde hace unos años. Entonces, la idea es poder limitar, con los esfuerzos de todos estos países, limitar el aumento de temperatura a un máximo de dos grados, de acá a fin de siglo, o, si es posible, a un grado y medio. Entonces, Uruguay trabajó sobre eso en el año 2017, y a fin del año 2017 presentó este documento, que tiene varias secciones. Una sección que presenta los objetivos de mitigación, o sea, objetivos que van hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ayer, en la charla de Daniel, a los que pudieron estar, les contó bastante sobre los gases de efecto invernadero que se estiman, digamos, en los inventarios de gases de efecto invernadero del país, y que esos inventarios son la base para definir las opciones de mitigación, o sea, de reducción de esos gases de efecto invernadero. Entonces, hay una primera sección, que ahora vamos a mirar, que son esos objetivos de reducción de emisiones, o reducción en intensidad de emisiones, ahora les voy a contar. Después hay una segunda sección que habla del contexto y las medidas específicas de mitigación que el país se ha propuesto realizar, o que viene realizando, que contribuyen a esos objetivos de mitigación. Otra sección que habla del contexto y las medidas de adaptación, porque para nuestro país el tema de la adaptación en cambio climático es sumamente relevante, por eso también para este concurso hemos priorizado proyectos que tengan que ver con los temas de adaptación, en especial en salud y costas. Queremos que todas las cabecitas estén pensando más que nada en adaptación, si bien todas las ideas son bienvenidas, también que tengan que ver con acciones de mitigación. Después tenemos otra sección que habla también del contexto y medidas que están más focalizadas en el conocimiento, en la generación de conocimiento que se necesita para identificar estas medidas de mitigación y adaptación, en el fomento de las capacidades, en temas también de sensibilización pública en estos temas. Y después una última sección que ayuda a la comprensión y al MRB, que sería como el monitoreo, el reporte, la verificación de todas las acciones y los objetivos de mitigación que están comprendidos en esta primera contribución determinada a nivel nacional. O sea que en resumen, esta contribución determinada a nivel nacional es como un compendio, digamos, de objetivos y medidas que tienen que ver con el enfrentamiento del tema de cambio climático en Uruguay y cómo Uruguay puede contribuir junto con los demás países a los objetivos del Acuerdo París. Entonces, en la primera sección del NDC, el NDC o CDN es esta contribución determinada a nivel nacional, me lo van a escuchar varias veces decir NDC, Uruguay lo que ha puesto como contribución son objetivos incondicionales y condicionales a medios de implementación adicionales específicos. Vamos a empezar con los incondicionales. Los incondicionales son aquellos objetivos a los cuales el país se compromete a contribuir con los recursos que el país en 2017 ya venía asignando a estas acciones de reducción de intensidad de emisiones, ya sea recursos propios del país o recursos externos que el país ya había conseguido para poder aplicar acciones para reducir estas intensidades de emisiones. Y luego se proponen unas contribuciones adicionales, que está condicionadas a recibir apoyos adicionales y específicos para desarrollar las diferentes acciones para lograr estos objetivos. Entonces, por eso hay unos objetivos que tienen unas metas mayores si se logra un apoyo adicional. Porque en el Acuerdo de París, en realidad el acuerdo que se ha hecho entre todas las partes es que todos los países, sin diferenciar entre los países desarrollados y los países en desarrollo, se comprometen a contribuir a trabajar en estos temas y a reducir emisiones, pero toda esa contribución por parte de los países en desarrollo también está sujeto a que se pueda recibir apoyo de los países desarrollados para poder lograrlo también. Eso está como en el espíritu de estos acuerdos internacionales. Por ejemplo, el primer acuerdo, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, había compromisos comunes, pero diferenciados, según los países nos estemos desarrollando o sean países que ya están desarrollados y que históricamente han contribuido con sus emisiones al tema del cambio climático en mayor proporción. Bueno, y entonces lo que Uruguay se ha propuesto es reducir la intensidad de emisiones de estos tres gases. Tiene compromisos asumidos para estos tres principales gases de efecto invernadero que en la charla de Daniel estaban muy bien descriptos. Los que no pudieron ver la charla de Daniel está grabada y pueden acceder a ella en la página web del Ministerio en la parte de cambio climático. Entonces, la idea de nuestros objetivos es reducir la intensidad de emisiones de dióxido de carbono por unidad de PBI. Por eso es una reducción de intensidad de emisiones de CO2. ¿Y cuál es el objetivo de este? ¿Qué es el concepto que está por detrás de este objetivo en intensidad de emisiones por unidad de PBI? Es que nosotros podamos desacoplar las emisiones de CO2 de nuestro crecimiento. Pero que sean que nuestra contribución no nos limite nuestro crecimiento ya que somos un país en desarrollo. Por eso es que no estamos planteando reducción de emisiones en niveles absolutos sino por unidad de PBI. También tenemos unos objetivos que son específicos por unidad de producción de carne vacuna. Y estos específicos están referidos a estos dos gases metano y óxido nitroso que son los principales gases emitidos en la producción de carne vacuna. ¿Por qué también tenemos estos objetivos específicos en producción de carne vacuna? Porque es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país. No a nivel mundial pero sí en nuestro país es una de las principales fuentes de emisión entonces se quiso enfatizar como el compromiso de Uruguay en reducir también intensidad de emisiones por unidad de producto en estos gases y en esta producción. ¿Cómo se logra esta reducción de intensidad de emisiones por unidad de producto de carne vacuna? es aumentando la productividad en esta producción de carne vacuna. Ahora después un poquito más adelante cuando veamos algunos ejemplos de medida podemos profundizar en eso. Y también se proponen objetivos incondicionales y condicionales. Entonces bueno también tenemos algunos objetivos específicos de mantenimiento de stock de carbono en el sector de uso y cambio de uso de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Es mantener el stock de carbono ese carbono que es atrapado por los procesos biológicos de fotosíntesis por ejemplo en la superficie de bosque nativo. Si nosotros tenemos una superficie de bosque nativo que está acumulando un determinado stock de carbono si mantenemos esa superficie y bueno y evitando también la degradación de ese monte lo que estamos haciendo es evitar que se emitan que se liberen a la atmósfera emisiones de dióxido de carbono y permitimos que ese carbono quede atrapado en el bosque nativo. Lo mismo otros ejemplos que tal capaz que no vale la pena entrar en detalle otros ejemplos también de conservación de superficie de pastizales o superficie efectiva de plantaciones forestales o de plantaciones forestales con destino a su nombre de abrigo o sea son todos lugares digamos donde está como conservado ese carbono y mantenerlo protegerlo evitar emisiones en esas en esas superficies de uso de la tierra hace que se esté manteniendo ese carbono y no se esté liberando dióxido de carbono entonces también hay algunos objetivos específicos de mantenimiento de ese stock entonces ¿cómo hacemos para lograr esos objetivos? tenemos que proponernos algunas acciones algunas medidas que nos permitan lograr esos objetivos no esos objetivos también no se determinaron arbitrariamente sino que se hicieron digamos estimaciones de cómo se verían afectadas las emisiones si aplicamos cierto tipo de medidas entonces en la contribución determinada a nivel nacional tenemos todo un paquetito de medidas de mitigación que están distribuidas en diferentes sectores de la actividad por ejemplo medidas que tienen que ver con el sector energía que las lleva adelante y le hace el seguimiento del Ministerio de Industria de Energía y Minería medidas que tienen que ver con la agricultura que también están bajo la órbita del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca medidas que tienen que ver con con la reducción de emisiones en los procesos industriales como les mencionaba ayer Daniel son emisiones que que se producen en el proceso y no en la quema de combustible que se utiliza en los procesos y así así sucesivamente con los otros sectores por ejemplo el sector residuos también es el Ministerio de Ambiente que tiene injerencia sobre estas medidas en el sector residuos en el sector transporte un sector sumamente importante también en el perfil de nuestras emisiones es el Ministerio de Industria Energía y Minería que tiene injerencia sobre las acciones que se están llevando adelante para disminuir emisiones en el sector transporte entonces tenemos todo este paquetito de medidas de mitigación que ahora vamos a profundizar un poquito en algunas de ellas sobre todo para que ustedes vayan identificando qué temas están vinculados a cambio climático porque a veces nos pasa que vemos el titular cambio climático y no lo llegamos como aterrizar a bajar un poquito a cada una de las actividades humanas que tienen que ver con el tema de cambio climático entonces la idea de esta presentación es presentarle esta contribución determinada a nivel nacional para que ustedes vean cuáles son los temas en los que se está trabajando y que tienen vínculo con cambio climático de manera que ustedes ahí puedan ver cuál tema es de mayor interés y sobre esos temas presentar alguna propuesta como para asegurarse de que la propuesta de ustedes tiene vínculo con cambio climático justamente esta presentación lo que buscas es ejemplificar entonces tenemos todo este paquetito de medidas de mitigación tenemos un paquetito de medidas de fortalecimiento de capacidad de generación de conocimiento como les decía hoy un poquito al principio de la presentación y después tenemos toda una cantidad de medidas que tienen que ver con la adaptación al cambio climático o sea qué acciones podemos tomar para adaptarnos a los efectos que ya están ocurriendo debido al cambio climático o a la variabilidad climática y también estas acciones de adaptación están organizadas según diferentes áreas acá ya no le llamamos sectores sino le llamamos áreas por ejemplo en el área de biodiversidad de ecosistemas hay algunas acciones que se están proponiendo para adaptarse mejor al cambio climático lo mismo en el área de la energía el área de la salud en el área de la zona costera en los recursos hídricos o sea acá hay un sinnúmero de áreas distintas y de temas distintos que aparecen también cuando pensamos en cuán vulnerables somos al cambio climático y qué acciones de adaptación podemos tomar aquí tenemos entonces un pantallazo de las 106 medidas que están incluidas en la contribución determinada a nivel nacional esta contribución determinada a nivel nacional de las que estoy hablando es la primera contribución determinada a nivel nacional el acuerdo de parís de parís lo que lo que determina es que los países tienen que ir presentando cada cinco años nuevas contribuciones determinadas y que cada vez puedan ser más ambiciosas que cada vez lleven a acercarse más al objetivo último del acuerdo de parís entonces todas todo esto que le estoy hablando es lo que nosotros logramos incluir en la primera contribución determinada a nivel nacional ahora se está trabajando en una segunda contribución determinada a nivel nacional por lo que pueden aparecer algunos nuevos temas que no están incluidos en esta primera y que también tienen que ver con cambio climático y también pueden haber ideas bienvenidas en esos otros temas pero bueno por lo menos acá les estamos dando un pantallazo de lo que nosotros tenemos como bajo el paraguas digamos entonces de las 106 medidas de la contribución determinada a nivel nacional tenemos 38 medidas de adaptación 59 medidas de mitigación algunas que el país se propone realizar o que está realizando de manera incondicional y algunas otras condicionadas al apoyo y después tenemos 9 medidas de generación de conocimiento y fortalecimiento de capacidades que no están distribuidas digamos en sectores sino que son como transversales las medidas de mitigación las tenemos distribuidas en los sectores que les mostraban en la transparencia anterior como pueden ver la mayoría de esas medidas de mitigación están incluidas dentro del sector energía y energía y transporte o sea la mitad de esas medidas corresponden al sector de energía y energía transporte y le siguen las medidas que tienen que ver con el uso de la tierra cambio de uso de la tierra agricultura producción de carne vacuna que es donde están las mayores emisiones del país y después tenemos medidas de adaptación también distribuidas en todas esas áreas más o menos equitativamente el sector agropecuario el sector salud el sector gestión de riesgos llevando un poco a la delantera pero bueno es esa la distribución bueno para profundizar en en el seguimiento de cada uno de estos objetivos y medidas para realizar ese seguimiento se hizo todo un trabajo interinstitucional entre todos estos ministerios que les mostraba yo en la transparencia anterior para poder realmente definir indicadores que me fueran mostrando cómo venimos avanzando en la implementación de cada una de estas medidas que están en la CDN o NDC y cómo vamos también llegando a los objetivos de la NDC entonces acá generamos estos visualizadores es un mismo visualizador como con dos pestañas en una pueden acceder y ver el avance en los objetivos de la NDC y no sólo el avance sino toda una descripción en detalle de cómo se lo que implica y cómo se mide el avance en esos objetivos y lo mismo para las medidas de la NDC tanto de mitigación como adaptación como fortalecimiento de capacidades entonces acá ustedes tienen como una fuente de información súper importante disponible en línea este a la que pueden echarle mano digamos para como por lo menos empezar ahí como una punta para profundizar en algún tema y bueno e inspirarse digamos como para poder presentar quizá alguna idea para el concurso entonces yo voy a entrar por ejemplo en uno de estos links creo que ahí lo están pudiendo ver por ejemplo les quiero como ilustrar el funcionamiento para que les sea familiar y que puedan ingresar y ver la información que hay esta es la pestaña que corresponde a las medidas de la ANS y ustedes acá pueden filtrar según diferentes filtros por ejemplo acá pueden elegir si es una medida de mitigación o de adaptación o de fortalecimiento de capacidades por ejemplo vamos a seleccionar todas las medidas de mitigación incondicionales en el sector transporte y las que están en implementación entonces bueno con esos filtros acá bueno me muestra cuáles son las medidas según el estado de implementación estos gráficos pero entonces aquí debajo tienen el listado de esas medidas seleccionadas con ese filtro entonces por ejemplo acá encontramos una medida de utilitarios eléctricos incondicional o sea la medida que el país se propuso de manera incondicional alcanzar en la introducción de utilitarios eléctricos en sustitución de utilitarios en base a combustibles fósiles entonces ustedes ahí pueden ver cuál era cuál es el último valor disponible de estos utilitarios eléctricos hay 134 utilitarios eléctricos introducidos en el parque en 2019 les mostré el año de medición y ustedes pueden aquí descargar una ficha informativa que les da como todo el detalle toda la información relativa a esta medida y así pueden ir haciendo con todas las medidas bien les recomiendo entonces que exploren esa herramienta que naveguen ahí y vayan viendo cuáles son los temas de interés y que ahí puedan generar alguna idea esta información que está en ese visualizador también gracias a que en un momento en el cuarto plan de acción de gobierno abierto que se dio en este periodo 2018 2020 introducimos un compromiso para poder publicar digamos estos resultados del monitoreo que estábamos haciendo estas medidas de la NDC trabajamos en conjunto con la GESIC y pudimos publicar en el catálogo de datos abiertos estos datos de seguimiento de la NDC entonces así como ayer les contaba Daniel que tenemos también los datos abiertos de todos los resultados de INGE en el catálogo también tenemos los datos de seguimiento en formato de dato abierto en el catálogo de datos abiertos es otra otra fuente de información que tienen disponible bien entonces ahora la idea mía era profundizar un poquito en las diferentes medidas que están incluidas en la NDC por los diferentes sectores de manera de transmitirles un poquito cuáles son los temas en los que se viene trabajando que tienen vínculo con cambio climático si están incluidos en la NDC quiere decir que tienen vínculo con cambio climático quiere decir que son acciones que aportan a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o que aportan a la adaptación al cambio climático entonces para el sector energía hay varias medidas que tienen que ver con la generación eléctrica con fuentes renovables por ejemplo con fuente eólica solar biomasa y en la NDC van a ver o sea estos enunciados que les puse acá no son exactamente el enunciado de cada una de las medidas que aparecen en la NDC las medidas en general tienen un enunciado más largo y cada una tiene asociada una meta cuantitativa de la medida por ejemplo las medidas de generación eléctrica por ejemplo generación eléctrica con fuente eólica dice tantos megawatts de capacidad instalada de generación con fuente eólica al 2025 por ejemplo hay un horizonte de tiempo hay una meta cuantitativa para cada una de estas medidas pero entonces lo que yo les quise poner acá era como una síntesis de las temáticas los temas que aparecen en cada uno de los sectores entonces desde el lado de la oferta de energía las medidas más relevantes en el sector de energía justamente son esa generación de electricidad con fuente renovable en lugar de generación de electricidad en base a combustibles fósiles en las centrales térmicas de generación de energía eléctrica después desde el lado de la demanda o sea desde el lado de cada uno de nosotros como usuarios de la energía se proponen medidas que tienen que ver con la adopción de colectores solares por ejemplo para el uso de agua caliente se proponen energías de sustitución de lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas o lámparas LED que son más eficientes en el uso de la energía y que son utilizadas tanto en los hogares en el sector residencial como luminarias LED incorporadas en el alumbrado público entonces estas acciones que se van haciendo de promoción de sustitución de estas de estas lámparas hacen un uso más eficiente de la energía y por lo tanto es un tema que reduce posibles emisiones o evita emisiones de de gases de efecto invernadero a la atmósfera otra medida tiene que ver con la sustitución de medidores de energía eléctrica por medidores inteligentes de esta forma si uno en su hogar instala digamos un medidor inteligente para para digamos que el uso de la energía le reditúe en el bolsillo digamos que al final del mes terminen pagando menos por ese consumo de energía eléctrica el usuario reparte el consumo de energía en el día de manera de desplazar el mayor consumo para esos horarios en que en que la oferta de energía es mayor digamos o sea evita concentrar la demanda de energía en esos en horarios pico eso también genera como una mejor una mejor distribución de la oferta de energía hay medidas que tienen que ver con la mejora de la eficiencia energética en viviendas temas constructivos de las viviendas temas de aislamiento de las viviendas temas de dobles ventanas en las viviendas y también medidas que tienen que ver con el etiquetado de la eficiencia energética en electrodomésticos de toda la transformación y toda la sustitución por electrodomésticos que tengan una mejor eficiencia energética entonces son todos esos temas en energía que están vinculados a cambio climático bueno en el sector transporte tenemos medidas que incorporan biocombustibles en naftas y en gasoil este bueno uno de ellos ahora este no está en funcionamiento pero bueno la incorporación de biocombustibles o sea combustibles que son generados a partir de biomasa en en mezcla o sea si esa perdón a ver tenemos la nafta que es toda de origen fósil que se da todo a través de la refinación de petróleo si nosotros sustituimos una parte de ese combustible por un combustible generado a partir de biomasa estamos reduciendo las emisiones que van a la atmósfera cuyo origen es un origen fósil se supone que la emisión que se produce cuando se quema el biocombustible se netea digamos porque ese mismo CO2 que se emite al quemar el combustible ya fue absorbido por la planta de la cual se con la cual se fabricó ese biocombustible entonces esas son emisiones a partir de la biomasa emisiones renovables y no cuentan digamos en la contribución al efecto humernadero a partir de combustión de combustibles fósiles entonces esa es una medida interesante para trabajar algo similar pasa con la introducción de vehículos eléctricos gracias también a que la generación de electricidad en nuestro país tiene una gran base generada por energías renovables si yo sustituyo el combustible fósil de los vehículos de transporte por vehículos eléctricos estoy utilizando una energía mucho más limpia entonces todo lo que tenga que ver con la electrificación del transporte contribuye también a reducción de emisiones o emitir menos emisiones esta medida de introducción de vehículos eléctricos tiene que estar acompañada por una ruta eléctrica con sistemas de alimentación para esos vehículos eléctricos o sea tiene que haber toda una planificación para poder realmente jugarse a introducir vehículos eléctricos o que el usuario decida adoptar un vehículo eléctrico si es que tiene después toda esta ruta eléctrica de alimentación disponible pasamos entonces ahora al sector residuos porque el sector residuos tiene que ver con el tema cambio climático porque cuando hay una disposición final en los vertederos en los rellenos sanitarios de residuos sólidos urbanos que tienen un componente de materia orgánica o sea todo lo que es restos de comida de frutas de verduras todo lo que es orgánico digamos se descompone en estos sitios y si se descompone en condiciones de ausencia de oxígeno o poca ausencia de oxígeno se genera metano que como saben es un potente gas de efecto invernadero entonces toda acción que vaya a reducir la cantidad de residuos sólidos orgánicos que van a los vertederos ayuda a disminuir emisiones de metano eso por un lado por otro lado cuando uno dispone estos residuos sólidos con bastante materia orgánica con materia orgánica con materia orgánica en estos sitios de exposición final se genera ese metano y se libera la atmósfera una manera de disminuir emisiones es capturando ese metano no dejando que se libere la atmósfera o sea una cosa es disminuir la generación para que se genere menos metano y la otra cosa es con los residuos que se generan y se disponen bueno inevitablemente van a emitir metano si se dan esas condiciones de ausencia de oxígeno y lo que se hace es capturarlo y se puede quemar entonces cuando se quema ese metano se transforma en dióxido de carbono y como pudieron ver en la charla de Daniel de ayer el potencial de calentamiento atmosférico del dióxido de carbono es bastante menor que el del metano entonces cuando uno lo transforma de metano a dióxido de carbono está contribuyendo menos a ese calentamiento de la atmósfera entonces por eso una opción es quemar ese metano y transformarlo en dióxido de carbono la otra es ya que tenemos ese metano que es un combustible que puede servir que es un gas combustible se puede recuperar y en vez que quemarlo y liberar la atmósfera el dióxido de carbono se puede quemar pero aprovecharlo para por ejemplo calentamiento de agua o generación de energía eléctrica todo eso son todas posibilidades que también dependen un poco dependen de la escala de producción de ese metano y entonces la escala de producción de ese metano y la cantidad de metano generado posibilita o permite que den los números como para poder instalar diferentes alternativas de aprovechamiento si es una escala muy chiquita el aprovechamiento para la generación de energía en general no dan la cuenta para eso bien otra fuente digamos de generación de metano en el tratamiento de residuos es cuando se hace tratamiento en sistemas de tratamiento de efluentes industriales ustedes saben que bueno las industrias muchas industrias alimenticias mayoritariamente tienen efluentes con alta carga orgánica y eso es lo que cuando se trata de esa carga orgánica para no verterla a un río o un arroyo con esa carga que contamina los ríos y arroyos se tiene que hacer un tratamiento de esos efluentes industriales esos sistemas de tratamiento muchas veces para aumentar como la eficiencia de remoción de esa materia orgánica que está en el efluente se realiza un tratamiento que también puede tener una etapa anaerobia una etapa en que se hace el tratamiento en ausencia de oxígeno y eso produce también emisiones de metal entonces ahí también hay oportunidades para reducir emisiones de metal ya sea incorporando quizá algún otro si es posible para reducir la carga orgánica tratamientos que no sean anaerobios o aprovechar también recuperar el metano que se produce en esos tratamientos anaerobios entonces es como similar a la captura y aprovechamiento en los sitios de disposición final de residuos pero en este caso son en lagunas de tratamiento de efluentes industriales bien pasamos al sector de la agricultura la ganadería y otros usos de la tierra acá lo que las acciones en las que se está trabajando es en promover buenas prácticas de manejo del campo natural y del manejo del rodeo de cría en esos establecimientos de producción ganadera como vieron en la charla de ayer también la producción ganadera es una de las y como les contaba cuando cuando les contaba que había objetivos específicos de reducción de emisiones de la producción ganadera es una de las principales fuentes de gas de efecto de invernadera en nuestro país entonces ¿cómo podemos hacer para reducir esas emisiones por unidad de producto? es aumentando la productividad ¿cómo se puede aumentar la productividad? utilizando buenas prácticas de manejo del campo natural y del rodeo en esos establecimientos esto se logra a través de un de un control digamos como de la de la carga perdón pase para allá un control de la de la de la carga del rodeo en ese en ese campo natural o sea lo que se promueve acá también son es aumento de productividad pero en ganadería que se da en campo natural de una que digamos de manera de apuntar a una a una ganadería sostenible y se dan algunas y se adoptan algunas prácticas del manejo del rodeo de cría que tienen que ver con medidas que tienen que ver con el destete precoz con ciertas digamos prácticas que tienen que ver con la cría en especial del ganado esto logra entonces que tengamos mayor productividad porque tenemos como mayor generación de carne mayor producción de carne teniendo al animal menos tiempo en etapa de producción entonces con esas ecuaciones digamos se logra una menor emisión de metano lo mismo que les contaba en el sector residuos también se pueden minimizar emisiones de metano en los efluentes de establecimientos lecheros cuando estamos hablando de ganado lechero tenemos estos establecimientos lecheros que en general concentran los efluentes de las salas de ordeñe y también ahí se pueden minimizar emisiones de metano siendo los tratamientos adecuados de esos efluentes como les contaba hoy más temprano cuando hablaba de los objetivos estos específicos de mantenimiento de stock también entonces hay medidas que apuntan a un mantenimiento o a un aumento inclusive de la superficie de bosque nativo que tenemos en el país de la superficie de montes de abrigo y sombra que son esos montes especiales que se hacen justamente para dar abrigo y sombra cuando se hace producción ganadera y sistemas silvopastoriles que también es una combinación entre la producción de pasturas y ganado otra otra acción que también se viene promoviendo desde hace un tiempo y que está incluso reglamentada es la promoción de cultivos bajo planes de uso y manejo del suelo este manejo de los cultivos bajo estos planes de uso y manejo del suelo lo que apuntan es evitar la erosión de los suelos evitar que se pierda el carbono que está contenido en el suelo es lograr digamos ese un equilibrio digamos para que no se pierda ese carbono sino que se pueda manejar manejar el suelo de manera de conservar el carbono del suelo y no sobreutilizarlo digamos entonces en estos planes de uso y manejo del suelo las prácticas que se utilizan son sistemas de producción en que se hace rotación entre cultivo y pasturas o entre diferentes cultivos entonces la promoción de estos planes hace que se conserve ese carbono de los suelos o que se tienda a perder menos carbono de esos suelos bueno en el área de la salud capaz que no profundizamos tanto porque creo que ya me fui del tiempo también estoy con 10 minutos en el área de la salud tienen la charla de Carmen Ciganda que fue hace unos días la semana pasada que también puede ilustrar bastante pero bueno tiene que ver en el área de la salud los temas que tienen más que ver con cambio climático son estas enfermedades transmitidas por vectores que son sensibles al cambio climático están los temas de las afectaciones de la salud por las olas de calor o frío entonces se intenta llegar a tener sistemas de alerta temprana ante estos eventos una medida apunta también a un diagnóstico de cuál es la capacidad de respuesta y de la infraestructura de los servicios de salud para estar preparados ante todas las consultas que puedan surgir luego de la ocurrencia de eventos climáticos extremos en el área costera también hablando de adaptación también tienen para recurrir a la charla de Mónica Gómez que fue la semana pasada sobre todos los problemas y los temas vinculados a la vulnerabilidad y a la adaptación en la zona costera las medidas de la NNC básicamente apuntan al mapeo de esta vulnerabilidad costera en el río de la Plata del océano Atlántico que eso está logrado hay un mapeo de vulnerabilidad hay medidas que apuntan a un manejo adaptativo en esta franja costera priorizando los tramos más vulnerables o sea acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad de la costa hay diferentes si ustedes entran en la ficha en el visualizador que les mostraba ahora en esta medida de manejo adaptativo de la franja costera pueden ver diferentes acciones que realizan incluso hay acciones que desde la sociedad civil se realizan por ejemplo para realizar medidas de adaptación en la zona costera por ejemplo la instalación de vallados para regenerar la duna primaria en las costas y bueno sistemas de monitoreo y evaluación de esas medidas de adaptación también está incluido en la en la en la y después tenemos algunas medidas que apuntan al área de reducción de riesgo de desastres en ciudades en infraestructuras en ordenamiento territorial acá las agrupé un poquito y les y les traje a las que me parecieron como que podían ser de mayor interés que hay medidas hay medidas que se refieren a la generación de mapas de riesgo de inundación ya sea por drenaje ya sea por aumento por ribera o sea por estar en una zona cercana a la ribera de ríos y arroyos o por aumento del nivel del mar y marejadas de tormenta o sea todos esos son condiciones que puedan pueden poner en riesgo ciudades inundables y entonces lo que se realiza son esos mapas de riesgo de inundación en base a esos mapas de riesgo de inundación también se pueden establecer sistemas de alerta temprana por inundación en ciudades en eso también se está se está trabajando medidas de la NDC también tiene que ver con promoción de medidas de adaptación en ciudades hay un relevamiento que se hizo que lo pueden ver en la ficha sobre diferentes medidas de adaptación en ciudades y bueno y también se promueve que haya planes de adaptación local al cambio de la variabilidad climática pensando también en ciudades bueno para eso traté de darles un pantallazo de todos los temas que pueden encontrar y que pueden profundizar esta información que les di sintéticamente de cada una de las medidas pueden profundizar esa información utilizando el visualizado y por último este invitarlos también aprovechando esta instancia de encuentro invitarlos a a a participar de la elaboración de la segunda contribución determinada a nivel nacional en en este nuevo plan de acción de gobierno abierto que es en este periodo 2021-2024 incluimos un compromiso que es referido al proceso participativo para la elaboración de la segunda contribución determinada a nivel nacional entonces estamos utilizando esta plataforma de participación ciudadana digital tienen les queda el link ahí en la en la presentación pueden entrar a esa plataforma y ver cómo son las diferentes fases del proceso participativo para la elaboración de la contribución determinada a nivel nacional pueden ver diferentes este encuentros que se que se han que se han venido dando este para pensar de manera colectiva las las actividades para la segunda contribución determinada a nivel nacional así que bueno les dejo la invitación para poder participar bueno muchas gracias ahí tienen el mail para enviar consultas respecto al concurso y bueno quedo acá disponible en los últimos minutitos para las preguntas que puedan tener dejo de comparte bueno comentarles nomás que les acabo de poner si bien les vamos a tratar de compartir la presentación les dejé el link en el chat al visualizador que estaba mostrando Vicky verdad con todas las medidas y objetivos y este bueno si tienen alguna pregunta duda comentario los invitamos a a presentar sus dudas les voy comentando de mientras que bueno que ahora las próximas fases tenemos hasta el 27 de agosto verdad para la recepción de propuestas en la página del ministerio pueden encontrar todas pueden encontrar las bases y las formas justamente de cómo presentar estas propuestas y bueno y a partir de hasta el 27 luego de eso se va a hacer una preselección de las propuestas y este y las que salgan elegidas bueno van a dar una van a hacer una presentación verdad del proyecto y pasan a la segunda fase que ya tiene que ver con el desarrollo de esto bien Inés tenés la mano levantada vale hola buenos días ¿cómo están? y Virginia quería preguntarte mencionaste por ejemplo lo de lo de captación del metano ¿no? de secuestrar el metano y utilizarlo ¿hay alguien que ya esté haciendo algo de esto? tenemos ejemplos de cosas que estén funcionando sea a nivel piloto o sea a nivel industrial porque de este lado lo que me surge es bueno estaría bueno poder tener acceso a saber en qué andamos en qué situación estamos como para poder aportar desde ahí y no empezar como a no sé inventar la rueda o trabajar sobre cosas que ya están sí tenemos ejemplos de captura y aprovechamiento de de metano en rellenos sanitarios en Montevideo y en Maldonado tenemos sistemas digamos que capturan y aprovechan el metano en Daniel corregime en Montevideo creo que se captura y se quema en Maldonado sí se aprovecha para generación de energía eléctrica exactamente y eso es algo que ya y sí exacto y también desde el Ministerio de Ambiente se están bueno ahora hay todo un plan nacional de gestión de residuos que implica también la remodelación o la readecuación de los sitios de disposición final de residuos sólidos y o sea como para que esos residuos sólidos se dispongan digamos en condiciones aptas como para si se quiere colocar un sistema de captura sea técnicamente o sea que estén preparados de la mejor manera digamos que no tengan fugas no porque o sea no se puede o sea no es eficiente introducir un sistema de captura de emisiones en un vertedero digamos de basura que no esté suficientemente digamos aislado de las pérdidas y las fugas que pueda tener ¿no? se tiene que manejar de cierta forma compactando los residuos de cierta manera como para que no haya pérdidas y se pueda capturar el metano de la mejor manera entonces también la idea es estudiar también las posibilidades que pueda tener según la capacidad de generación de los diferentes rellenos sanitarios que se vayan ordenando en el país eso evaluar la posibilidad de recuperar el metano y aprovechar ver también la cuenta económica como les decía dependiendo de la cantidad de residuos que van a los vertederos y la cantidad de metano que se pueda aprovechar o sea se está trabajando en eso se puede llegar a profundizar con la gente del Ministerio de Ambiente que está trabajando en esos temas y después en cuanto a industrias también hay algunas industrias que están aprovechando el metano de sus excluentes o sea hay algunas iniciativas hicimos un estudio encargamos a un consultor un estudio para ver justamente cuáles son las barreras que tienen las industrias para establecer esos sistemas cuál sería un estimado de monto de inversión y operación de esos sistemas para las diferentes industrias según también el tipo de fluentes y la capacidad que tengan de generación de ese metano y ese informe está disponible en nuestra página web lo puedo buscar ahora y ponerles el link pero si no lo pueden buscar está dentro de las noticias del Ministerio de Ambiente ahí hay un artículo de la consultoría de Alberto Hernández que hizo sobre los fluentes industriales y si no nos contactan nos mandan un mail a datos abiertos y nosotros le mandamos el link si no lo encuentran si les interesa ver ese estudio bueno yo les comento desde este lado y lo que siento es o lo que lo que necesito es como un poquito más de orientación sobre desde qué lugar aportar porque lo que me pasa es que veo es un mundo gigante hay muchísimos lugares desde donde se puede aportar pero no tengo muy claro de dónde por ejemplo veo que bueno desde la parte de la ganadería parecería que es el lugar donde más impacto se podría generar en términos de gas por la contribución que hace a lo que ayer Daniel nos comentaba entonces bueno en ese sentido uno pensaría bueno quizás hay que tratar de atacarlo desde esta área que es donde podríamos tener un impacto mayor pero bueno a mí en particular me pasa eso que me falta como un poquito de orientación en ese sentido porque ideas hay muchísimas hay cosas para hacer también se me ocurren muchísimas pero me pasa por una parte que no sé que ya está implementado y funcionando o en plan piloto o lo que sea y por otra que no sé cuál es el camino más eficiente digamos para hacer los aportes sí ahí te digo el objetivo del concurso más que nada es realizar propuestas que ayuden a acercar estos temas a la ciudadanía o sea que ayuden a concientizar a la ciudadanía de la importancia de esos temas o de lo que se está haciendo o sea más que aportar con datos o con propuestas de tecnología ¿no? más que eso lo que intentamos es que haya aplicaciones por ejemplo que permitan como la mayor participación ciudadana el monitoreo de algunas de estas cosas que sabemos que quizás no son demasiadas las oportunidades o algún trabajo de periodismo de datos que pongan en agenda un conocimiento de la ciudadanía algunos temas o sea capaz que por ahí es como la orientación más general en el marco de este concurso que te podemos dar este porque es cierto que se están haciendo muchas cosas que muchas cosas están como en la órbita de estas de estas instituciones públicas y claro capaz que también es más difícil entrar o saber lo que ya está haciendo y uno no sabe cómo aportar pero sí está eso es como el objetivo de este concurso básicamente era eso era acercar a la ciudadanía estos temas entonces cualquier propuesta que vaya en esa línea en base a la información existente o la que se pueda seguir investigando profundizando quizás también cuando uno va cuando las ideas que se propongan se incuben digamos va a haber como un mayor acompañamiento y bueno y va a haber posibilidad también de bueno de tomar mayor contacto con la información y con los procesos en dar visibilidad a lo que se está haciendo y generar conciencia podríamos pensar en ese sentido sí y si hay alguna idea novedosa que a ustedes se les ocurra que a nosotros no se nos está ocurriendo de eso de aumentar la participación de alguna manera o en monitoreo ciudadano en en sistemas de alerta conexión entre las personas para para poder atender algunos de estos temas bueno por ahí vienen como las ideas que que nosotros imaginamos cuando cuando lanzamos este concurso entiendo perfecto muchísimas gracias a ver Daniel si querías complementar con algo no no decirles que bueno que dejé ahí también el link ahora el link al estudio que mencionaba Virginia recién y después bueno nada que teníamos un comentario de de JC de que dice bueno que lo que hablaba este Vicky sobre quemar metano que sobre lo que sería previo como mitigación procesar los residuos este de otra manera antes que sean este verdad termino en el sitio de disposición final y y bueno sumamente importante este comentario este justamente digo en el en el nuevo plan de gestión de residuos sólidos está digo este como la meta más grande es bajar el PDA o sea lo que se llama las pérdidas y desperdicias de alimentos y toda medida tendiente a justamente no llegar con residuos del sitio de disposición final sino este poder disminuir la cantidad de residuos o por otro lado también aprovecharlos de alguna otra manera como justamente puede ser este con residuos de alimentos todo lo que tiene que ver con compostaje verdad este hoy por hoy existe una una planta de compostaje pero sobre todo a nivel industrial o sea donde llegan este residuos industriales quiero decir tiene ese destino de compostaje pero bueno sería una cosa buena pensar también cómo hacemos cómo fortalecemos la educación a la ciudadanía en general para bueno justamente disminuir y dar otro destino a estos residuos Inés creo que tiene la mano levantada y sí bueno justo con este ejemplo una de las cosas que la que puedo pensar es toda la organización del compost ciudadano lo que se está hay una iniciativa del compost ciudadano está haciendo por distintas áreas y tal pero ese es un ejemplo de estas cosas que yo les planteaba o sea hay muchas cosas que andan por ahí orbitando entonces quizás tomar esto y darle un soporte de sistema informático para que las personas puedan comunicarse y entonces hacer que esto crezca esa idea me gusta eso sería algo que podría interesar ahí está sí 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 esa idea me parece muy interesante sí está por eso yo les insistía un poco con eso de como que saber qué es lo que ya están dando porque yo por ejemplo sé de esto pero por por mi cuenta digamos también por mi institucional para él claro es que también a nosotros a veces se nos escapa lo que están dando o sea nosotros de repente tenemos como mucho más control o hacemos seguimiento de cuestiones que estén andando promovidas desde lo institucional pero se nos escapan las iniciativas que se dan a nivel de sociedad civil empresas privadas eso también se nos escapa a nosotros entonces también está bueno contar con ustedes que vienen también de otros sectores y acceden capaz a otra información que a nosotros nos escapa también claro eso es algo que me parece súper interesante como la necesidad de conectar veo muchas cosas que están todos con el mismo objetivo pero estamos como todos mirándonos mirándonos a otro lugar es como que lo que hace falta es un sistema una plataforma para poder que todo el mundo se suma y se pueda comunicar y así ir aportando una cosa más colaborativa Alejandro tiene la mano levantada unido a esto del compostaje que comentaban nosotros nos encontramos con una dificultad como institución educativa que buscando donde poder generar un lugar porque bueno por el nivel que se genera en una institución educativa no somos industria no podemos entrar dentro del composto ciudadano y ahí a lo mismo que nos pasó con esto nos ha pasado con otras situaciones por ejemplo en acuerdo con el ministerio de ambiente logramos canalizar todo lo que es el reciclaje de los PET y también de cartones y papel pero por ejemplo hemos estado buscando alternativas a través de la producción de los laboratorios que nos venden los jabones y los todos los productos de limpieza y no encontramos la vuelta para todo lo que tiene que ver con el reciclaje de los envases de los jabones eso que nos o sea que acá en el Uruguay no tenemos alternativa de reciclaje pero así con esto nos ha pasado con un montón de cosas y por ejemplo en encontrarle la viabilidad al plástico reciclado y después algunas pequeñas empresas que hay en plaza que están fabricando planchuelas de plástico reciclado nos encontramos con la falta de por ejemplo también estamos nosotros en Taller de un bosco que tenemos toda la parte de carpintería toda la parte de diseño no sé de papeleras amoblamiento para exteriores o sea está faltando toda esa pata nosotros en algún momento de acá desde Maturana se mandó a hacer equipamiento inmobiliario para el patio y se tuvo que hacer en el exterior o sea por una empresa acá uruguaya que tomó el tema justo habían familiares involucrados pero no tenían la posibilidad de fabricarlo lo mandaron a hacer en Brasil entonces como que yo creo que hay un montón de iniciativas que está bueno que a nivel de la gubernamental se puede hacer una sinergia para ayudar en un montón de de patas sueltas que a veces desde la sociedad civil se dificulta porque una hay que gastar un montón de tiempo en ir conectando todas las cosas entonces valoro esta iniciativa en el sentido si esta iniciativa o este concurso va en esta en esta línea de abrir los datos para generar la sinergia es un poco la idea y están nosotros los objetivos es bueno como decía Vicky cómo acercar la información disponible o cómo generar nueva información verdad para para acercar todo esto a la ciudadanía capaz que algunas digo quiero insistir con esto último y los dejo porque ya estamos 11 y cuarto Vicky le mostró ahí la plataforma de participación ciudadana que también voy a dejarles el link que bueno que si capaz que alguna de estas cosas que estuvimos hablando entienden que pueden formar parte del concurso y hay otras que no pero son ideas que verdad que tienen que ser tomadas en cuenta bueno entonces los invitamos a poder dejar sus ideas aquí en esta plataforma y busquemos la forma de llevarlas adelante si si en esta primera fase justamente como de participaciones es que ustedes nos compartan o sea que toda la ciudadanía nos comparta las iniciativas que están llevando adelante que vean que tienen vínculo con cambio climático entonces también es una forma como de eso de nosotros que no se nos escapen las cosas que se nos puedan estar escapando de cosas que están pasando y que no tienen directo vínculo con cosas propuestas o promovidas del Estado de las instituciones públicas nada volver a decirles que bueno hasta el 27 de agosto tenemos plazo para la recepción de propuestas y cualquier duda que puedan tener nos pueden escribir a datosclimáticosabiertos arrobaambiente.u.u y está en la página del ministerio la dirección y bueno y ahí les responderemos cualquier otra duda perdón puedo agregar algo muy breve y voy a insistir un poquito con esto de la plataforma que yo les comentaba es algo que vengo pensando hace mucho tiempo y justo con lo que comenta Alejandro Calza porque es justamente es que dentro de esa plataforma se visibilicen las diferentes comunidades que hay entonces tendríamos por ejemplo la comunidad de colegios que lo que están haciendo es reciclar y reunir el material luego tenemos otra comunidad de personas que trabajan desde el área del diseño luego desde el área de fabricación entonces ahí poder generar justamente esa plataforma y no es algo para plantearlo en este concurso porque es un concurso que el tiempo de desarrollo no es suficiente como para hacer una plataforma de ese tipo pero lo que quiero preguntarles es si eso existe o si hay algún proyecto sobre eso que ya esté andando con esa magnitud así como lo planteabas desconozco pero la verdad que tendríamos que hablar capaz que podemos hablar con con Chino Carranza ¿verdad Vicky? para dar con gente que está más en proyectos que tienen que ver con conectar a la sociedad civil de todas maneras una cosita que a partir de tu comentario Inés que es importante ya nos hicieron una consulta es presenten la propuesta porque no es necesario ¿verdad? que durante el proceso esté como la aplicación terminada ¿verdad? puede ser un proyecto mucho más ambicioso que no de este tiempo pero bueno que igual valga la pena ¿verdad? si en el tiempo del proceso hacer como la diagramación ¿verdad? eso puede ser una cosa y no tiene necesariamente que haber terminado en la aplicación en línea en una aplicación en línea siempre tiene algo muy parcial en la línea de lo que ella plantea a partir de los puestos de reciclaje que te genera ahí tú una entonces bueno digo nada que presenten las ideas digo que bueno que serán evaluadas en función de los proyectos presentados pero eso no se queden con eso puede ser la diagramación o sea la primera parte del proceso puede ser igual una cosa interesante que después busquemos cómo realizar la implementación final sí sí puede estar desarrollado un módulo si es una plataforma que ponele que tenga algunos diferentes módulos capaz que el resultado final pueda ser capaz eso el desarrollo de un módulo nomás el total la idea es no perder ideas buenas por un tema de que claro sabemos que al ser un concurso los tiempos son acotados el apoyo económico también que le damos es no es muy significativo entonces por eso apoyo lo que decía Daniel ahora sí muchísimas gracias a todas y todos y bueno estamos en contacto por las vías que les mencionamos que tengan buena jornada muchas gracias un buen día gracias 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 gracias